filo electoral, de hecho el Partido Acción Nacional presentó ya una acción de inconstitucionalidad en esta otra vertiente de lo que la Corte tendrá que resolver se está planteando incluso que la reforma al Poder Judicial es en sí misma una reforma al Poder Electoral y que en ese sentido los partidos tienen atribución legal para presentar acciones de esta naturaleza como ya lo hizo Acción Nacional. En ese filón, ¿qué me dices, Diego? Yo no considero que la acción de inconstitucionalidad y que el Partido Acción Nacional tenga fundamento. Vamos a ir a esta entrevista que le hizo la señora Carmen Aristegui al senador Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva. Vamos a ver cómo fue la pelea que se dieron en su programa. Se dieron con todo en el programa de Stegui Noticias. Carmen acusó al senador Noroña de no acatar las suspensiones emitidas por jueces y Noroña le respondió que no se puede suspender o impugnar la Constitución. Y es que estas chayoteros, chayoteras están necias que hay suspensiones y que no se están acatando y que es un delito. Lo que no dicen, como dijo el abogado constitucionalista Diego Valadez, que una Constitución o una reforma constitucional no se puede meter un amparo, no se puede meter suspensiones porque ya está promulgada por los congresos, el Senado de México, la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales y está emitida por el presidente o presidenta de la República en el diario oficial. Esto es lo que no entendía Carmen Aristegui o sea, siga la tonta que no entendía. Vamos a ir a este debate. ¿Y en qué parte de la Constitución dice que deben desacatar lo que diga un juez así no te gusta ese juez? A ver, otra vez, si el juez decide que te condena pena de muerte, yo te digo que dónde dice que te puede condenar a pena de muerte. ¿Y si la Constitución dice que hay que haber pena de muerte también? A ver, es que... Que no es el caso pero es la misma figura. A ver, por eso, por eso, por eso, es que ni siquiera yo creo que no me estás queriendo ir. Sí, te oigo. No, no. Si un juez te condena pena de muerte, a ver, si un juez te condena pena de muerte, primero que yo preguntaría es dónde dice que te pueden condenar a pena de muerte. Claro que no, y eso se tiene que impugnar. Oiga, juez, no tiene razón y vas a impugnar lo que dice el juez. No, yo no... O lo desacata, simplemente. A ver, no, yo no voy a impugnar porque no hay dónde impugnar, porque no hay un recurso para... Siempre hay recursos para impugnar. A ver, no hay recurso para revisar la constitucionalidad de la Constitución. No, 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 ese no, yo me refiero a las suspensiones. A ver, no me creas a mí, yo no soy abogado, invita otra vez a Diego Valadez. Sí, están invitadísimos. Bueno, por eso, y te lo ha dicho ahí, que no hay nada que pueda detener... Y ahorita está hablando de las suspensiones nada más. Por eso, por eso, ¿cómo va a haber una suspensión frente a un acto constitucional? Estoy de acuerdo que puede ser o no, pero digo, ¿quién tiene que resolver eso? ¿Ustedes como políticos o los otros jueces que revisan a los jueces? Otra vez, no, se me quiere oír. Sí, sí te oigo. Poder judíos. No, es que no me oyes. Yo estoy diciendo que el artículo 135 constitucional dice que para hacer una reforma a la Constitución tiene que ser un tercio del Senado, un tercio de la Cámara de Diputados y la mitad más son los congresos locales. Eso dice. Somos los que tenemos la única facultad de eso y nadie puede detener eso. Si en el proceso se hace, si hubiese hecho mal, que no, se hizo mal nunca, ¿no? Pero una vez aprobada, eso no se puede echar atrás. El único que puede volver a cambiar la Constitución es el constituyente permanente como se le dice en ese proceso que está establecido en la Constitución. Yo vuelvo a preguntar a estos leguleyos que dicen que hay suspensiones y no sé cuántas cosas que me digan, ¿dónde dicen en el marco constitucional que tienen ese poder, que tienen esa facultad? No lo tienen. No lo tienen. Así como nadie tiene facultades de condenar la muerte porque eso no existe. Ahora vamos a ir a una manifestación que hicieron los trabajadores del Poder Judicial. Hay que recordar que la mayoría de los trabajadores son familiares de ministros, jueces y magistrados. Vamos a ver cómo un youtuber increpó a la enfermera Patricia Aguayo, líder de los trabajadores del Poder Judicial. Le preguntó que por qué siguen en paro si la reforma judicial ya fue aprobada y ya es constitucional. ¿Por qué no entienden que ya no pueden hacer nada? Amigos y amigas vamos a ir a la respuesta de esta líder de los sindicalizados o trabajadores del Poder Judicial. Amigos, vamos a ir al video. ¿Cuál es el propósito amiga de volver a estar aquí en la Cámara de Diputados? Pues nada más vinimos a entregar unos escritos para que nos reciban la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con el propósito de intervenir en las leyes secundarias. ¿Siguen rechazando esta reforma al Poder Judicial? Bueno, es que ellos continúan con la implementación no obstante que ya hay suspensiones concedidas por jueces federales pues ellos están negando a atacarlas. Con todo respeto ¿no creen que están violando la Constitución si ya está aprobada en la Cámara de Diputados en la de Senadores inclusive ya está bajo la Constitución ¿por qué seguir pues protestando? Mira, hay un proceso que se llama que una ley así sea una reforma constitucional no puede estar en aplicación mientras no se resuelvan todas las incumplaciones que hay en su contra y es lo que está ocurriendo en este momento pero los diputados y senadores y el gobierno federal en general no está cumpliendo con esas suspensiones otorgadas por jueces federales y eso es lo que está generando una crisis los foros que se realizaron esta aprobación en la Cámara de Diputados de Senadores ¿qué pasa con eso? no sirvió para nada ustedes ya lo vieron no sirvió para nada ok nada más por último su nombre me llamo Patricia Guayo gracias saludos pues ahí está amigos la opinión de Patricia Guayo le comentaba que si ya fue aprobada en la Cámara de Senadores en la de Diputados y ya está bajo la Constitución ¿por qué seguir protestando? ya ustedes ya escucharon sus argumentos y pues de hecho en el en vivo quise entrevistar a trabajadores del Poder Judicial que están aquí y pues no no quisieron darme las entrevistas la mayoría y pues ahí siguen las protestas a pesar de que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y de Senadores y ya está bajo la Constitución pues siguen aquí y considero que pierden credibilidad ellos al estar haciendo esta protesta son libres vamos a ir a otra entrevista que hizo Carmen Aristegui y hoy se la hizo a Diego Valadez jurista constitucionalista y es que la señora quiere escuchar que alguien diga que la reforma al poder judicial no es constitucional o que se puede tirar y es que ahora hasta los partidos políticos ya quieren tirarla han metido amparos de inconstitucionalidad como acción nacional en su cara a Diego Valadez le dice que eso no es posible amigos y amigas pero la señora a fuerzas quería escuchar quería que le endulzaran el oído con lo que ella quería oír vamos a ir a esta entrevista filo electoral de hecho el partido acción nacional presentó ya una acción de inconstitucionalidad en esta otra vertiente de lo que la corte tendrá que resolver se está planteando incluso que la reforma al poder judicial es en sí misma una reforma al poder electoral y que en ese sentido los partidos tienen atribución legal para presentar acciones de esta naturaleza como ya lo hizo acción nacional en ese filón que me dices Diego yo no considero que la acción de inconstitucionalidad y de el partido de acción nacional tenga fundamento porque no se está modificando el sistema electoral mexicano se está modificando el sistema de designación de los sus labores que es una cosa totalmente distinta y se están aplicando procedimientos electorales para la designación de los jugadores pero el sistema electoral está manteniéndose tal cual se está modificando la integración del tribunal electoral pero ese no es un tema es un tema constitucional no es un tema legal y por tanto no procede la acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional si estuviera modificando solamente la ley que regula el funcionamiento del tribunal electoral sería un tema electoral pero lo que estamos modificando es la integración del tribunal en la constitución y contra eso no está prevista la acción de inconstitucionalidad allí los abogados del partido de acción nacional bueno tienen razón y tienen derecho a presentar un caso ante la opinión pública para que se discuta como estamos haciendo tú y yo en este momento o se analice porque propiamente lo que estamos haciendo pero contra una reforma constitucional no cabe una acción de inconstitucionalidad no tiene ningún fundamento vamos a ir a este video vamos a ver a estos adoctrinados de la derecha como Laura Zapata los chumeles los foxistas los borolistas y todos los demás chayoteros donde hoy dicen que ven sus leyes que son destruidas por el oficialismo que deben que se deben de denunciar que se deben de meter a la cárcel se deben de torturar que se deben de quemar en leña verde así piensa la derecha vamos a ir a este video este señor Gil el señor Javier Lozano y toda la pandilla vamos a ir al video muy divertido se tienen que presentar denuncias penales contra aquellas personas que están llamando al desacato de resoluciones judiciales porque hoy hoy es un llamado un desacato de un tema político la reforma judicial pues mañana desde desacato llamo a desacatar una sentencia de amparo llamo a desacatar una suspensión que me devuelve un inmueble y o mañana pues simplemente los narcos desacatan el sistema jurídico y esto ya se acabó yo creo que es muy peligroso lo que está sucediendo debe haber un debate político fuerte pero también hay que jugar hay que reaccionar mejor dicho no jugar hay que reaccionar en el terreno del derecho si estamos defendiendo la legalidad usemos la legalidad aunque hoy esté pasando por malos momentos la forma congruente éticamente responsable de reaccionar a lo que está pasando es usar el estado de derecho que está siendo socavado así es aunque las fiscalías no se vayan a mover pues algún día el país va a cambiar como dice el 136 cuando el pueblo recupere su libertad y esta constitución vuelva a tener fuerza y vigor en ese momento pues se sancionan a los que fueron parte directa o indirecta de todas las consecuencias de la demolición del estado constitucional mexicano oye ¿cómo que vas a presentar una denuncia contra aquellos que están instigando que están llamando a la desobediencia al desacato de suspensiones? les voy a ver por qué tiene razón Roberto Gil se llama ley de amparo artículo 262 dice se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión al servidor público que con el carácter de la autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión fracción tercera no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado independientemente de cualquier otro delito en que incurra son unos delincuentes el desacato no solamente es una desobediencia civil por llamarla así no señor es la comisión de un delito primero que tenemos que hacer es presentar las denuncias ya ante la Fiscalía General de la República pues amigos y amigas con esto nos despedimos espero que te haya gustado el video que te haya gustado la información si te gustó suscríbete a este canal recomienda al canal comparte el video porque eso ayuda mucho para que miles y miles de mexicanos y mexicanas estén enterados de lo que está haciendo Claudia Sheinbaum con el segundo piso de la cuarta transformación amigos nos vemos en el próximo video en el próximo video